Genial, esto es simplemente fantástico Pfff, pfff, ¡Charlie! Randall, cuando tengas los explosivos yo estaré esperando aquí Busca bien y lo conseguiremos De acuerdo, aunque no prometo nada Así aprenderás a no quejarte de mi comida Genial Después de lo que acabo de ver, paso de hablar con este energúmeno Vaya, tiene una pastilla de detergente en el bolsillo Los chicos siempre iban de pesca con los novatos Y no se cansaban hasta que alguno mordía el anzuelo Buenos días, caballeros Vaya, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Pescado fresco? No lo creo Bueno, chicos Parece que tenemos un tipo duro aquí ¿Eres un héroe, chaval? Héroe suena muy radical Dejémoslo en protagonista Sí, chico Eres el protagonista de nuestros sueños Aunque supongo que tú los entenderías más bien como pesadillas O al menos eso espero Creo que yo iré entrando en la biblioteca Eso nada Disfrutamos mucho de tu compañía Vamos Acércate Verás, es que yo pensaba que erais alguna especie de skinheads o algo así Pero ahora me doy cuenta de que sois unos tipos cariñosos Yo respeto todo eso Pero prefiero la gratificante sabiduría que me aportarán los libros de la biblioteca Así que si no os importa Pues resulta que sí que nos importa Si quieres entrar allí Tendrás que adentrarte primero en nuestro mundo cariñoso Aunque ya te aviso de que no habrá mucho cariño Eh, bueno, pues yo me voy Seguro, chico ¿No te gustaría ser uno de los nuestros? Por lo que dicen estás hecho todo un monstruo ¿Se puede saber qué es lo que dicen? Tranquilo, chaval Aquí nadie te juzga Solo queremos ser tus amigos Ya sabes Los aliados son necesarios en un lugar como este No sé si quiero tantos amigos ahora mismo Vamos No te hagas la estrecha con nosotros Hoy me rascas la espalda tú a mí Mañana te la rasco yo a ti ¿Qué entendemos por rascar? Bueno, aquí te lo explico Da igual Tampoco tengo tanta curiosidad Mejor me largo de aquí No es mala idea No es momento de tumbarse ¿Morty? ¿Eres tú? ¿Qué haces tú por aquí? Ya veo Cuéntame más Vaya No me lo puedo creer ¿Sabes una cosa, camarada Mortimer? No tengo ni idea de lo que significan tus gruñidos Nunca lo he sabido Y tampoco me ha importado Morty Sabes bien que lo nuestro nunca funcionaría Somos de mundos diferentes Calla No me hagas esto más difícil ¿Morty? ¿Eres realmente tú? ¿Qué demonios haces aquí? Hola, Murray ¿Qué hay, recluso? ¿Adaptándote en tu primer día? Eso intento Un consejo, muchacho Las cosas aquí dentro son muy distintas Intenta mantener la mente ocupada Ve a lo tuyo Y procura no meterte en líos Si necesitas distraerte con algo Habla conmigo y veré lo que puedo hacer Yo soy quien asigna las tareas a los reclusos Lo tendré en cuenta Hazme caso, chico Lo mejor es pasar desapercibido No te interesa armar mucho revuelo por aquí Los de tu calaña no son muy bien vistos por los demás reclusos ¿Qué entendemos por los de tu calaña? Tranquilo, amigo Mi trabajo no es juzgarte Pero ten en cuenta que los demás reclusos No van a ser tan simpáticos Gracias, Murray No hay de qué Por cierto, Murray ¿Sí? ¿No te aburres estando aquí sentado todo el día? Sinceramente, sí Pero el deber es el deber ¿Y no te dejan traerte nada para entretenerte? Ya no Por lo visto ocurrían demasiados accidentes Que según el alcaide Podrían haberse evitado si los celadores Hiciéramos nuestro trabajo Entiendo ¿Qué hay por ahí detrás? Eso de ahí son las duchas Vaya Las famosas duchas de la cárcel Sí, bueno No hagas mucho caso a lo que ves en las películas Podría entrar Me hace ilusión No Ya las verás cuando toque ducharse Bueno Si no hay más remedio Te dejo trabajar Yo que tú no me encariñaría mucho con ese gato, chico ¿Qué quieres decir? ¿Te lo vas a comer? Por supuesto que no ¿Por qué me tomas? No sé ¿Por alguien al que le pierden las barbacoas? ¿Cómo demonios sabes eso? En fin, da igual Ese gato ya lleva unos cuantos años por aquí Y siempre que se acerca a alguien Es porque ese alguien va a morir Por algún motivo ese gato es capaz de percibir el olor a muerte Vale Esto es fantástico Si no tenía bastante con la maldición de un anillo Ahora tengo que llevar cuidado con el gato letal Debo admitir Que no valoré mucho a Randy la primera vez que lo vi Parecía una barra de mantequilla a punto de derretirse Esa fue mi primera impresión ¡Eh, muchacho! Ven aquí un segundo ¿Es que he hecho algo? Eres el nuevo, ¿verdad? Soy el nuevo celador y necesito un chivato de fiar por aquí dentro Novato Con esa ropa y esa cara no engañarías ni a un crío Ya, bueno Podría ser un celador infiltrado Chico, conozco personalmente a todos los celadores A algunos les hago la declaración de la renta Y créeme Si hubiera un guardanuevo yo sería el primero en saberlo A lo que vamos Sí Supongo que soy el nuevo ¿Tú eres ese Slicy del que todos hablan? ¡Ah! Pues espero que lo que digan sea bueno He oído que puedes conseguir cosas aquí dentro Tu primer día y ya necesitas algo Vamos, chico Deberías tomártelo con más calma Necesito a alguien que me eche un cable y me consiga un par de cosas Todo el mundo me ha mandado aquí No me digas ¿Y qué necesitas exactamente? Necesito muchas cosas Entre ellas, salir de esta prisión Yo hablo de cosas más concretas Lo que quieras en realidad Pues entonces es fácil Eso sí, tardará un día Puedo conseguirte absolutamente cualquier cosa Pero llegará mañana No puedes hacerme esto Puedo conseguirte incluso un tanque ¿Un tanque? Sí, un tanque ¿Quieres un tanque? Eh... ¿Qué pasa? ¿No te crees que pueda conseguir un tanque? No es eso No ¿Por qué no tengo problemas en conseguir un maldito tanque? No, si te creo Slicy no habla por hablar Te he dicho que te voy a conseguir un tanque Y mañana lo tendrás No quiero ningún estúpido tanque ¿Has llamado estúpido a mi tanque? Eh... No Solo es que no lo necesito Demasiado tarde El pedido ya está hecho Mañana mismo tendrás tu tanque Vale Pero necesito otras cosas Y las necesito para hoy Pues entonces no puedo ayudarte ¿Alguna otra cosa? Sí Me estás poniendo de los nervios ¿Estás mascando un paquete entero de chicles o qué? Dos paquetes De nicotina Estoy dejando de fumar Y no lo llevo nada bien Esto me tranquiliza Más o menos Y tú también deberías tranquilizarte Tendrás tu tanque mañana mismo Vale Vaya ¿Tú también por aquí? Por lo visto están todos mis amigos ¿Nos conocemos, novato? Claro Digo, no creo ¿En qué quedamos, novato? ¿Nos conocemos o no? Bueno, no exactamente Digamos que conozco a Mel Tú le robaste Digo, le suministrabas cosas, ¿verdad? El bueno de Mel Claro, claro ¿Te enteraste de lo que le pasó? Pues ni idea Pero la última vez que le vi Iba hasta arriba de Mercury Cola Pues tuviste suerte De no cruzártelo mucho después He terminado aquí Así que no me considero muy suertudo Pero bueno Dime, ¿qué pasó con Mel? El tío secuestró uno de los trenes De la línea Shaffer Y no me preguntes cómo El cabronazo Iba tan colocadísimo Que lo hizo descarrilar Hubo muchísimos heridos Entre ellos el propio Mel La línea ha quedado inservible Vaya Yo cogía ese tren a diario ¿Y sabes lo mejor de todo? El tío no llevaba armas ni nada Se puso la mochila de los cazafantasmas Y los acojonó a todos Alucinante Por cierto ¿Tienes un momento para hablar de negocios? ¿Qué es lo que quieres, novato? Me preguntaba si... No creo que te interese Habla de una vez, atontado Verás, hay unos tipos frente a la biblioteca Que digamos que me están amenazando Las hermanas se han encariñado contigo El viejo Vox vuelve a las andadas ¿Por qué debería importarme un maldito carajo? No sé Pensé que podríamos ayudarnos mutuamente ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando? Bueno Si tú garantizaras mi integridad física Dentro de esta prisión Solo durante hoy Yo podría contarte un pequeño secreto No me interesan los secretos que puedas tener, chico Vete a molestar a otro Estoy empezando a cansarme de ti Espera, hombre No seas así ¿Te interesaría apuntarte a un plan de fuga secreto Que se está preparando? ¿Plan de fuga? No he oído nada por ahí ¿Por eso es secreto? ¿Y cuándo sería esa supuesta fuga? Pues... Mañana mismo A primera hora de la mañana Suena poco creíble ¿Cómo se supone que funciona ese plan de fuga? Estamos excavando un túnel Y necesitamos explosivos para volar el muro del sector 7 ¿Un túnel? ¿Cómo estáis excavando? Bueno Mi contacto dispone de las herramientas necesarias El problema es el muro de hormigón armado que hay en el sector 7 Es por lo que necesito entrar en la biblioteca Tengo la vana esperanza de encontrar allí algún tipo de información Que me ayude a fabricar explosivos con materiales caseros Y mientras las hermanas sigan allí no puedes entrar en la biblioteca ¿Es eso lo que me estás diciendo? Exacto Muy bien, novato, me has convencido Me apunto ¿En serio? No me estarás tomando el pelo A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? Matar a Vox, ¿no? Bueno Con que me dejen entrar en la biblioteca será suficiente Sin problemas Pues vamos para allá, yo te sigo ¿Ahora? Imposible Durante las horas de recreo tengo prohibido acceder a las instalaciones Ya he tenido algún que otro altercado Mierda ¿Y cuánto queda para que se termine el recreo? ¿Quién sabe? Aquí nadie controla nada Salvo ese guardia que no se mueve en todo el día del taburete Maldito Murray Vamos a hacer una cosa Vete hacia la puerta Mientras tanto yo buscaré alguna forma de distraer al guardia Y entonces tú pasas sin que te vea De acuerdo Como me la estés jugando con esto Y no haya plan de fuga Me aseguraré de que lo pases muy mal aquí dentro ¿Lo captas? Claro, colega Nunca se me ocurriría engañarte Paso de este poli No pienso tocarlo Mi vida ahora mismo no es... ¿Qué hay, tío de las gachas? Eh, novato Esto no son gachas y yo tengo nombre Más respeto ¿Y cuál es tu nombre? No te lo pienso decir Déjame comer tranquilo ¿Qué tal las gachas? Y dale Que no son gachas Son... Bueno, es comida Pues creo que algo se mueve en tu comida Más proteínas Hay un tipo enorme detrás de ti Con cara de pocos amigos Este tipo parece que la disfruta Era fácil entender Por qué algunos de los chicos Le consideraban un friki Era una persona muy reservada Tenía una manera de andar y de hablar Que no eran normales por aquí Se paseaba como se pasea un crío Por una tienda de videojuegos Sin ningún tipo de preocupación o inquietud Como si un escudo invisible Le protegiera en todo momento Sí Para ser justo Debo decir que Randy Me cayó bien desde el principio Hola a todos Soy el nuevo Perfecto, chico Eres el hombre que necesitamos No sé si esto va a gustarme Tranquilo Aquí somos todos de confianza ¿Verdad, chicos? Cierto La mayoría de las veces Lo intentamos Hemos escuchado cosas muy feas sobre ti Todos dicen que eres un monstruo ¿Es eso cierto? Puede Si eso me va a hacer la vida más fácil aquí Muy bien dicho, monstruo ¿Y tu nombre es? Hicks Randall Hicks Randy el novato Me caes bien Juega con nosotros Entrenamos para la competición intercarcelaria de lanzamiento de esputos Demuéstranos de lo que eres capaz No, gracias No me apetece mucho Randy, Randy No te he preguntado si te apetece Pero como eres nuevo no te lo voy a tener en cuenta Y ahora, escupe Ok Allá voy ¿Ya está? Dime que solo ha sido una prueba Solo ha sido una prueba Eso es todo Vuelve a intentarlo Si insistes Dios mío Mi hermanita pequeña lo haría mejor Vaya nenaza Sabes, Randy No eres lo bastante hombre Vas a tener que echarle pelota si quieres sobrevivir aquí dentro Tu mami ya no está para ayudarte Lárgate No vayan a pensar que somos amigos No vayan a pensar que somos amigos